Les habla Eduardo Ernesto Durán García, contador público de profesión, ciudadano común y corriente como usted, no político de profesión. Por primera vez en la historia de Colombia, usted puede participar directamente a través de su voto en las decisiones importantes del país. Voto a través de la plataforma con que cuenta el partido que le permitirá, vía internet, hacer participación directa, líquida y democrática. Para ello necesitamos conseguir 50.000 firmas, lo cual se consigue descargando el formulario correspondiente en nuestra página web www.ecodemocracia.com.